El pueblo, el público, tus hijos Hola que tal mis grandes amigos del distrito de San Marcos Ancash Reciban el saludo cordial de su amigo de siempre Javier Dolores En esta oportunidad para poder invitarles y confirmar nuestra presentación artística Para este sábado 18 de marzo Sábado 18 de marzo estaremos llegando al local El lavadero de carros El Adriano Allá en el óvalo de San Marcos Ancash Para decirle feliz cumpleaños a nuestro gran amigo Hernán Rubina Amado El popular y a locura Ahí nos vemos Tú, Javier Dolores y la super buena onda Chau chau Qué delito he cometido Con entregarte mi cariño No lo dudes mi amorcito Yo te quiero, te lo juro El amor El amor El amor no se cuenta ni se vende El amor va a ser el corazón Y con corazón Para mi chichita Oye, oye Hasta así Hasta así Cuando recién nos conocimos Tus ojos me miraban triste Me entregaste tu cariño Ahora eres diferente Ahora eres diferente Qué delito he cometido Con entregarte mi cariño Con entregarte mi cariño Oye, oye Oye Luchito Cribillero Por más agua que lleve el río Nunca nos alcanzarán Nunca nos alcanzarán Nunca nos alcanzarán Sí o no, Javier Dolores Así es Jairito Ponce Jairito Ponce Jairito Ponce Rico, 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 rico Pero que chévere Sube, 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 sube a la onda Un poquito más duro Un poquito más duro Y ahora